¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días. Arrancamos la edición de miércoles bien temprano con algo de información, algo de lo que estuvo ocurriendo en las últimas horas en nuestras comunidades, a donde llegamos con la señal de Somos. Decimos algo porque en realidad es información breve que queremos compartir con ustedes, lo más importante, lo más destacado, lo que tiene que saber de lo que estuvo ocurriendo en General Rodríguez. Fuego, explosiones y susto en los aromos por el incendio de un auto. Ocurrió alrededor de la una del lunes 3 de octubre en la esquina de las calles Castellí y Sarmiento. Se escucharon fuertes explosiones producto del fuego que envolvía al vehículo, que era un Trevrolet Corsa Classic de cinco puertas. Según la información que circuló, el vehículo habría sido robado para luego dejarlo en dicho cruce y, con el propósito de concluir el daño, lo prendieron fuego para borrar todo tipo de pruebas del delito. Los vecinos llamaron al comi a los bomberos, pues se desconocía si se encontraba alguna víctima en su interior. Arribó al lugar una dotación y el personal procedió a extinguir las llamas. Pasados pocos minutos del accionar bomberil, también se pudo observar la llegada de un móvil policial. Vecinos se quejaron de que en la esquina mencionada no hay cámaras de seguridad, pese a tratarse la calle Sarmiento de la única pavimentada que constituye un acceso a los establecimientos educativos y el centro de salud del barrio, algo que genera que tenga mucho más tránsito que, por ejemplo, el cruce de Ecuador y Roldán, donde sí hay una cámara. Robo, corridas y dos jóvenes demorados durante la peregrinación a Luján. Efectivos policiales lograron arrestarlos en un puesto que estaba ubicado en la calle Haití entre Atson y Avenida del Libertador. Según información oficial, los agentes se percataron que dos personas eran perseguidas por varios caminantes, acusándolos de haber cometido varios ilícitos en la zona. Se trataba de un joven de 25 y otro de 19 años de edad. Fue así que los policías lograron reducirlos y una chica de 25 años, víctima de ellos, los reconoció. Explicó que había sido intimidada por los asaltantes para darle su celular, el cual ya no tenían consigo, sino que se lo habría llevado otro sujeto a bordo de una moto. El caso quedó a cargo de la unidad funcional de instrucción número 10, quien deberá definir los próximos pasos a seguir. Ambos ladrones fueron demorados en la comisaría segunda de General Rodríguez mientras se les inició una causa. En realidad, a partir del 1 de octubre y por el espacio de 45 días, vamos a estar siendo partícipes de la campaña nacional de Sarampión. Va a haber una campaña nacional para la vacuna de Sarampión. Va a ser la triple viral para la población objetivo. Son chicos de 1 a 4 años. Y la idea es que a partir de la detección de un caso que hubo en la provincia de Buenos Aires, de Sarampión, en el mes de julio, en la localidad de Vicente López, el Estado Nacional tomó intervención y decidió agregar un refuerzo de vacunación a través de una campaña nacional. La misma empieza a partir del día sábado. Nosotros vamos a estar lanzando la campaña en el marco de una jornada de salud en el barrio Marquetti, hemos puesto diferentes dispositivos, como detección de la agudeza visual, hemos puesto también para detección de odontología, los chicos, la campaña para colocación de flúor, los más chiquitos. Y es muy importante tener en cuenta que esta campaña viene como un refuerzo de las vacunas que ya se han dado. Normalmente la vacuna del Sarampión se da la triple viral al año y a los 5 años y ahora se ha puesto un adicional entre el año y los 4 años. 4 años inclusive, 4 años incluidos. Con lo cual vamos a estar participando de toda esta campaña nacional de vacunación con dispositivos que van a estar puestos en la Plaza San Martín todos los días y vamos a estar también en los barrios, en los jardines, en los EPI. Vamos a ir a buscar a los chicos, tenemos una población objetivo de 3.209 chicos, perdón, para vacunar en ese grupo etario y tenemos que lograr que el 95% de esa población reciba una dosis adicional. Así que con todo el equipo de APS tenemos todo programado y esperemos cumplir las metas que nos hemos propuesto. Bueno, muy buenos días. Estamos acá en el SIC, uno de los epicentros de la atención primaria de la salud junto a los distintos CAPS que están en los diferentes barrios de nuestra ciudad. Y como bien marcaba el doctor Pisapia, salimos con una campaña sarampión de la vacunación, pero también con un abordaje integral para que las familias acerquen a sus niños a estos dispositivos que van a estar en los diferentes puntos de nuestra ciudad para justamente trabajar en lo que es la atención primaria de la salud. Así que felicitar a Néstor, a Nela, a todo el equipo por el enorme compromiso de todos los días y pedirle a la gente que acerque a los chicos que una campaña exitosa es cuando la gente se compromete. Información breve de la ciudad de Luján. La nueva imperial roja, perfecta para disfrutar el aquí y el ahora. O aquí y ahora. O aquí y ahora. ¿Cómo me bajo de acá, no? Es aquí y ahora. Es allá y ahora. Sí, sí. Disfruta aquí, ahora o cuando quieras. El sabor único de la nueva roja imperial. Próbala. Sabemos que sabes. Nueva imperial roja. Saber tiene su recompensa. Padres piden mayor seguridad para los estudiantes tras los graves enfrentamientos ocurridos hace unos días en la esquina de San Martín y Alem. Un grupo de padres autoconvocados de alumnos de las escuelas industrial y media número uno realizaron una marcha para pedir medidas de seguridad para resguardar la integridad de los adolescentes. La convocatoria fue realizada tras los graves incidentes ocurridos en esa esquina. El hecho se conoció días atrás a partir de un video publicado por el civismo digital. Según contaron algunos padres, la pelea entre los jóvenes arrancó en la industrial, la siguieron hasta casi la estación de trenes y terminaron en la escuela media número uno. Rompieron un auto, estaban armados, le pegaron a una directora. Contame por qué están acá, qué están viendo. Ayer a la una de la tarde bajaron seis señores acá en la esquina y en realidad fue una batalla acampal. Con tornillos, con bulones, ¿viste lo de las vías? Sí. ¿Ves eso? Mirá, acá lo ves, es así. Mirá, que se le pegaba a cualquier nene y lo mataba. Con palos y con esos baldosas que son los bordes de los cordones. Los nenes, obviamente, llorando y pasaban, ¿ves la cara? ¿Se viste? Sí. Y rompían las patas de la mesa y con eso querían lastimar a los nenes. ¿Entendés? Fue de la una, más o menos, Sofí. La una y cinco y una y media, la señora está. Una y cinco y una y media, dos veces. Pedimos, pedimos a seguridad de la escuela, municipio. O sea, que nos den la mano. Que nos den cara, que nos den cara y nos den respuestas de la seguridad. ¿Entendés lo que te lo digo? Los padres se querían llevar, los nenes, y algunos padres que no estaban autorizados se los querían llevar. Obviamente yo como mamá me hice esto lo mismo, pero queremos eso. ¿Entendés? Que nos den respuestas. Nada más que eso. Qué bien. Es eso. Abelardo, Abelardo, ¿qué están haciendo ustedes acá? Amanda, ya está todo listo. ¿Todo listo para qué? Para las visitas en el argentino. ¿Visitas en el argentino? ¿Y de qué se trata? De un recorrido dinámico, interactivo y divertido, donde se podrá conocer las salas, los camarines, la historia y varios detalles más de nuestro querido teatro. ¡Ay, qué emocionante, Abelardo! Pero, ¿para quién está dirigida esa visita? Está dirigida para todas las escuelas de la ciudad de Mercedes. ¿Eso significa que todos y todas los alumnos de la ciudad pueden participar? Sí, a partir de los 10 años. ¡Qué emocionante! Imagínate, Abelardo, los actores bajándose del escenario para introducir a los visitantes en el mágico mundo del teatro. Sumate a esta hermosa aventura y no dudes en venir con tu escuela. Leandro en Alem tuvo que visitar Libertad y fue derrotado por 3 a 1 ante Midland. Ni con Asnovile a los 10 minutos de la primera etapa. Brian Duarte ampliaba la cuenta. Lucas Buono para Alem marcaba el descuento transitorio. Pero a los 91, Maximiliano Rogozki, cumpliendo también con la ley del ex, marcaba el tercero para Midland, que iba a ser el resultado definitivo. 3 a 1 la victoria para el conjunto funebrero, que fue el último campeón de la primera C en la apertura, que ya tiene un lugar en las semifinales del torneo reducido. Por el lado de los conducidos por Horacio Fabregat, ya no hay chances, obviamente, de reducido. Y ya lo que queda es pensar en el próximo año y mejorar lo que ha ocurrido en 2022. El que estuvo de festejo fue el marrón de General Rodríguez, porque Atlas recibía a Real Pilar. Más allá de que ya no tenía chance de pelear el clausura 2022, el marrón quería asegurarse un lugar en el torneo reducido. Por primera vez en su historia lo logró, finalmente, porque más allá de que arrancó perdiendo 1 a 0 con gol de Mauricio Carrasco de cabeza a los 43 minutos de la primera etapa, Rodrigo Sánchez, el goleador del marrón y uno de los goleadores del campeonato, ya cuando se acercaba el fin del partido a 13 minutos del final, marcó de cabeza también el empate que iba a ser definitivo. Uno a uno, entonces, con ese punto obtenido, los de Néstor Retamar se meten por primera vez en su historia en el reducido de la primera C por un lugar en la primera B metropolitana. Así que un gran logro para el equipo de General Rodríguez y lo hace a dos fechas aún del cierre del campeonato. El próximo fin de semana el marrón va a visitar a San Martín de Bursaco. Lunes 3 de octubre y el Lujanero recibía un rival de riesgo. Era argentino de Merlo que llegaba con toda la ilusión de subirse a lo más alto del campeonato y así fue, finalmente, porque fue derrota del conjunto conducido por Pablo López del conjunto de la Basílica en el estadio primero de abril por 1 a 0. Gol de Cristian Trombetta, un jugador con pasado en primera división, en este caso central de argentino de Merlo. Desde el punto del penal, cuando faltaban 15 minutos para que se vaya el partido, lo ganó el conjunto de Merlo Norte y se subió a lo más alto de la tabla de posiciones para intentar quedarse con esta clausura que va a estar que arde hasta el final. Así, el Lujanero suma una buena racha sin ganar y como la mala noticia del fin de semana para los hinchas del equipo de la Basílica es que ya no hay chances de ingresar al torneo reducido. El Lujanero suma una buena racha sin ganar y como la mala noticia del equipo de la Basílica y yo por la ley de protección pirotecnia 0, ¿dónde está? Firmada nada más, nunca se cumplió, nunca se salió a verificar nada. Una tomada de pelo más bien, quedás bien con Dios y con el diablo, firmamos, lo hacemos callar a los que les molesta la pirotecnia y a su vez tirás hasta que te cansé, que no hay problema, miramos para otro lado. Me harté, yo el 21 me desconocí, yo misma me desconocí, encontré la parte muy fea y muy oscura cuando fui a encrepar. Pensé, ¿por qué no estaría en Estados Unidos? Porque yo pongo término enseguida. Y después dije, no, yo también tengo hijos, a mí no me gustaría que me llegara a pasar de algo, ¿no? Pero la verdad que me colmaron, ya cansado. Y yo pienso que ya hay que hacer algo, hay que hacer algo. Si no hacen nada ustedes, y bueno, entonces yo a la próxima vez me verán en Crónica Policial. ¿Por qué? Porque salen los concejales, la oposición, tienen que inventar, tienen que buscar una manera, contratar un servicio, si no lo quieren hacer, porque a lo mejor están muy ocupados, ¿no? Pero contrataron, o sea, a alguien que vaya y se verifique los pioscos, que se hallan en que dónde están... Todos sabemos dónde ven pirotecnia, todos sabemos. Todos sabemos dónde está la droga, todos sabemos dónde está la pirotecnia, todos sabemos dónde están todos, todos acá en la ciudad de Quintana. ¿Por qué no pagan esto de una vez por todas? A mí se me matan los perros a pedazos el día que hay... Tengo que aguantar yo ahora... Señora, ¿podría acercarse el micrófono un poquito más? Ahí está. Mirá que bró fuerte, ¿eh? Este... Y yo ahora tengo que aguantar. Viaje a Bariloche. Viaje a Bariloche a la madrugada. ¡Bum, bum, bum! Yo vivo en un lugar horrible, horrible, donde escucho todos los ruidos. Después venimos con Nochebuena. Después son las fiestas que son para poco. Para mí no hay fiesta. Para nosotros que no nos gusta la pirotecnia no tenemos paz, no tenemos fiesta. Es un caos. Y nadie la cumple. Yo le mandé 11 audios al intendente. Me los contestó todos y muy bien. Pero con eso no hacemos nada. Hay que hacer. Hay que hacer. Yo exijo como yo tengo que cumplir con todas las órdenes porque quemo dos hojas, tengo seguidas ya en Defensa Civil. Cumplí. Si no tengo que quemar, no tengo que quemar, no quemo. Bueno, estos no son los chicos, son los padres de estos chicos. Tienen que cumplir. Tienen que sancionarlo. Cobren en un millón de pesos de multa para ver cómo se les cura enseguida. Se curan enseguida porque son adolescentes fracasados. Están festejando ellos, no los hijos. Yo lo que quiero es que esto se termine ya. Ya. Porque no, no. Para mí es una gran mentira esto de la pirotecnia ser. Una gran mentira. Quedar bien con Dios y con el diablo. Bueno, esto no es un son y un... No, no es no. Porque entonces todos vamos a hacer lo que yo quiero. Vamos a hacer lo que yo quiero. Yo voy a podar, yo voy a quemar hojas en la calle, yo voy a hacer lo que se me da la gana si acá no cumplen las leyes otros. Yo quisiera que le hicieran una infracción a los padres. Pero que no vaya a la fiscalía de acá. Que vaya a Fiscalía Capital. Porque acá se arregla todo. Ya me pasó. Todo se tapa, todo se arregla. ¿Y qué ganan? ¿Sabes lo que ganan? Uno acumula mucho odio. Yo acumulé mucho odio últimamente en el mal estado que estamos todos. Porque la situación es malísima. Más que todo lo que esta gente hace lo que se le da la gana, entonces vamos, todo una joda viva, hacemos lo que se nos da la gana. Y poder se puede. Se puede. Si se ponen, se puede. Como yo dije hoy, pudo Giosio con la mafia de los Quinchos, que había que meterse ahí, ¿eh? Había que meterse con el Gato Rojo, con Monzón, con todo. Y pudo, y pudo sacarla. No van a poder ser otros dos, tres padres estúpidos con una educación mala, porque una mala educación, porque encima compromete el intendente. Yo soy amigo del intendente, ¿y a mí qué me importa que sea amigo del intendente? ¿Qué me puede importar a mí? Así que yo quisiera que me den una respuesta. Si van a hacer algo, y si no lo haré yo hoy, no sé. Saldré en la noticia. No tengo nada que perder. Ya soy vieja, o tengo la tobillera, como me pueden bajar de un tiro, me pueden hacer lo que quieran. No me interesa. Lo que quiero es tener un poco de paz. Ya es hora, es hora. ¿Cuántos años hace que venimos luchando con la pirotecnia? Yo fui una de las que vinieron acá por la pirotecnia. Se era contentísima que teníamos pirotecnia cero. Nada, mentira, era todo mentira. Todo mentira. Y yo pienso que hay que tener un poquito más de respeto. Y si no hay respeto, no hay nada. Empezamos haciendo leyes, pero las leyes tienen que tener, van con el respeto primero. Y acá no hay respeto, de ninguna clase. Hacen lo que quieren. Entonces, si hacen lo que quieren, ya van a hacer, yo voy a hacer noticias, voy a salir, voy a apodar las plantas, voy a quemar, voy a hacer todo lo que no se debe hacer. Todo. Para que vean que yo también puedo hacer lo que quiero. Pero como tengo educación, creo, no lo hago. Así que yo lo único que les pido, que hagan algo antes de que vuelvan otra vez. A tirar pirotecnia. Que vuelvan, que por favor, al menos menos sonora. Al menos, no esas, que te le impactan en la cabeza a uno que se la revientan. Que sea más bajo. Vayan a los queoscos. Si los queoscos, el día, en la noche buena, te lo ponen ahí adelante. Las cajas así. Yo no sé, yo me disculpen todos ustedes, pero yo a veces pienso, ¿y la oposición qué hace? No hace nada, nadie hace nada. Nadie hace nada. Yo lo que quiero es que hagan algo, que me den una respuesta, que hagan algo. Porque después uno es odiador, uno es malo, mala persona, no. Yo no me consideré mala persona. Yo me asusté el 21, porque yo soy un poco histérica, pero no pensé nunca que se me iba a causar tan malas ideas en la cabeza. Me cansé, la verdad le digo, me cansé. Por favor, piroteñas, no digo cero, bajen dos decibeles. Yo ya no aguanto más. Bueno, nada más. Llegamos al final de este encuentro. Día miércoles, mitad de semana, todo el día, para seguir acompañándonos a lo largo de la programación de Somos. Somos a las 13 y a las 19 somos noticias y a las 17 el informativo más federal que tiene la República Argentina, que tiene la televisión argentina. Somos país, un gran equipo de colaboradores a lo largo de todo el país para compartir con ustedes de primera mano lo que está pasando en nuestras provincias, en las provincias de la República Argentina. Nosotros, bien temprano, nos volvemos a encontrar mañana, 7 y media de la mañana. Que tengan una excelente jornada. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. La vida es una herida cojonuda y nosotros sin consuelo. A poco de partir extraño su calor, su sabor. Extraño su calor. Las cosas sin decir el agua, ya las diluyó. El tiempo que perdí, creo que de algún modo me formó. La vida es un silencio difusa y nosotros en Redonda somos poemos. El sueño que dormís, espero que me lleve a vos. Hasta vos. Hasta vos.